Hay una flor hundida en el camino que apareció marchita y desojada Ya casi pálido cada año suspiró me la llevé a un jardín para cuidarla De aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido hoy con toda el alma Recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la rica Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma Y en el infierno les daba calor para que no se dañaran De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue a la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno les daba calor Para que no se dañaran De aquella flor hoy el dueño soy yo Yo he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca Para que nunca se vaya